¿Cuál fue tu parto? Pues bueno, eso fue un parto bastante largo y bastante duro, la verdad, y nos atendieron muy bien y estuvimos con música, nos ponían música, podíamos ver televisión, incluso le di la película que queríamos, pero todo muy tranquilo y una cosa muy natural, la verdad que fue como estar en casa. ¡Gracias!